Muy contento, mucha ilusión y bueno, un nuevo desafío para mí, para mi cuerpo técnico y esperamos realizar un buen trabajo en un club donde nos iniciamos. Tenemos mucho cariño y bueno, ojalá que las cosas vayan de la mejor manera. Hubo una reunión con Eduardo, a Enrique lo conocemos, se dialogó con él, propusimos nuestra idea y a partir de ahí se fueron dando las circunstancias. Dependíamos un poco de lo que pase con Héctor y en el momento que Héctor asumió en la primera división nos llamaron y bueno, encantado de la vida de poder ayudar a Ñubene. La verdad que está muy lindo, las canchas están muy bien, se han hecho cosas importantes para la formación de los jugadores y bueno, hay que aprovecharlo para tratar de que Ñubene vuelva a ser el equipo que saca buena figura a nivel mundial. Nosotros tuvimos el jugador, la preparación que hemos tenido estos dos años y medio como en esta nueva etapa que es de entrenadores y más que nada potenciarlo, potenciarlo, darle todas las herramientas para que los chicos lleguen a primera maduros y que puedan tener un futuro muy lindo en el club. Yo como hincha de Ñubene siempre sigo el club, sigo a los entrenadores, a los jugadores que le han dado mucho a la institución. Bueno, Marcelo es un referente para nosotros, como lo es el Tata, que va al mismo camino el Gaby Geinze, lo que Lucas también aportó en esto, nueva carrera que es de técnico. Y bueno, vamos a intentar nosotros con nuestro estilo tratar de ayudar al club a ser aún más grande. Vamos a conocer primero, observar a los jugadores, todavía no tenemos mucho conocimiento y bueno, a partir de ya de unos días empezar a analizar, a programar y bueno, tratar de llegar al primer partido con Boca de la mejor manera. Las ganas están, el entusiasmo está y vamos a dejar todo por esta camiseta.